Música Y hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y hoy estamos en un nuevo video de modo carrera Hoy nos enfrentamos contra el SPAL En el portero 31 de la serie A Ya está por acabarnos la temporada Acuérdense Que ustedes tienen la decisión de cambiar de equipo o no Y ya Arrrr El centro, Savic La pierde Savic SPAL despeja Pectana 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 Frokari 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 para Pectana Pectana tiene el primero Pectana Golazo del SPAL Gol Del SPAL Sol Sorpresa Nacería Va perdiendo la Lazio SPAL 1 Lazio 0 Dorri Oh Y Solari Pectana Pectana Tiene el segundo Pectana 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 Proto Proto en el fondo Correa Ceciro Ceciro Inmoble 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 Para Correa Y sigue Correa 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 Paga esa balina de fondo Correa manda el centro Hay un cabezazo de Anokara Frokari Estupenda barrera de Bastos Bastos toca para Proto Proto Oh no 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 Proto 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 no Kurti Falta falta De Lazio Frokari Frokari Le pega A las manos De Proto Rocari Barto Fiori Bandej Pauro 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 para Anokaria Masoro Anokaria 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 Gool Gool De Lazio Es la primera Que Es la primera Llegada de Lazio En el segundo Tiempo Anokaria Anokaria Con poquito De suerte Spide Uno Lazio Uno Prosi Paulista Pectana Brokari Paloshi Felipe Felipe Pectana Proto En el fondo Ojo Porque hay tiempo Para Muevete Inmobile Inmobile Ojo No Inmobile La gano No Inmobile 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 Falta de costa Falta de costa Javitro Falla penal Javitro No Se acabó El partido Spal Uno Lazio Uno Muy mal Partido De Lazio No debemos Aceptar Muy mal Partido De Lazio Voy a ser Contra El Milan Lazio Recibe El Milan Cuartos De final De la UEFA Europa Ligue Se me hace Que es vuelta Estor 100% Seguro Que es de vuelta Y si es de vuelta Ganamos 2-1 En la ida Y arranca Ya Grotones Romanoli Romanoli Pavoro Pavoro Para Inmobile Ojo Porque Inmobile Tiene el primer Que Inmobile Inmobile Tiene el primer Que Inmobile 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 No puede ser Inmobile Ha sacado Paseada La Pepe Reina Caicedo Manda El centro Cabezazo Pepe Reina Pepe Reina Ese es el Lazio Que queremos ver Todos Inmobile Avante Corner Ese es La Lazio A Servi Manda El centro Berisha Gol De la Lazio Gol de la Lazio Que no importa Como que El Milan Iba allí Por dos goles Por la emoción No le quita a nadie La Lazio Uno Milán Cero Inmobile Inmobile Crotone Caicedo Caicedo Toca para Berisha Y avanza Berisha Y Berisha Está en el segundo Ares y Penalti Penalti Para Lazio No Aquí Cianotti Inmobile Se acaba El sueño Para el Milan Y Lazio Como decir Que Ola Semifinales Inmobile Gol 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 Chao Milán Chao Chao Lazio Dos Milán Cero Chao Milán Totone Romanoli Inmobile Caicedo Caicedo Inmobile Inmobile Toca para Berisha Berisha Inmobile No El palo Chicos Normalmente El palo Inmobile La gana Inmobile Te falta un poquito Más de fuerza Avante Inmobile Baja la gana La pela La gana Increíble Inmobile Ojo Ay Uy Ay Ay Inmobile A ver Hay muchos A ver Hay muchos Robos Ganadas Por Inmobile Uy Que atajadón de Pepe Reina Cachetone Ay Inmobile Que pecho Romanoli A dar por Inmobile Sigue por Inmobile Inmobile La mata Inmobile La mato La mato Inmobile Game Inmobile Que pecho Este es Jugador de Inmobile GOOOOOOOL De la LACIO Ya 100% Oficial Chao Milan LACIO A semifinales De la UEFA Europa League LACIO 3 Milan 0 Radu BRILLA Se acabó El partido LACIO A semifinales De la Europa League Juego del partido Inmobile 5 a 1 Le pego a la LACIO El Milan En total Y aquí Vamos a tener Nuestro rival ¿Quién será? Bueno No 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 Puede ser No Puede ser Inmobile Lesionado No 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 Siguiente Riva contra Napoli A ver Que no se da Gravedad Por favor Inmobile De 2 a 4 Semanas Inmobile Fuera No Puede ser Y el siguiente Rival es El Arsenal Bueno Está bien Está bien El Arsenal El Arsenal Me parece Muy bien ¿Cuántas semanas? A ver 2 Ok Está bien Chicos Está bien Está bien Arranca ya El partido Marci Bovic Callejón Verdi Mertens 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 Se quita 1 Se quita 2 Mertens Se quita 3 Mertens Napoli Nápoli Sigue ganando Que golazo Que golazo Lazio Para mí Es el mejor Equipo del juego Tornipas en el minuto Ya empató Lazio Lazio 1 Napoli 1 Savic Y Callejón Dorri Ojo Dorri Ojo porque Dorri Se manda Se manda Solo Se mandó Solo Dorri Se mandó Solo Dorri Dorri Gol De la Lazio Dorri Se mandó Solejano Tungolazo Golazo Lazio 2 Napoli 1 Vaya Lucas Leiva Lucas Lucas La ganó Lucas La ganó Lucas No sé quién le pegó No sé quién le pegó No sé No sé quién la tiene Que atajadón Que atajadón Que atajadón Al arquero Despeja al arquero Bastas No cara No cara No cara Va a perea Y pereva no cara No cara No cara No cara No cara No cara Gol Gol De Lazio, Lazio más pronto será campeón y se más hace que en esa jornada será campeón Gol, no cara, no cara, gol, Lazio 3, Napoli 1 Mertens, Noan, Enviol, Arran Insigne, 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 gol del Napoli Golazo de Insigne, que se acerca el marcador, Lazio 3, Napoli 2 Se acabó el partido, Lazio sigue sin ser campeón, no puede ser Otro lesionado, no puede ser Ah, de una o dos semanas ya digo Juego recuperado de Leiva y Immobile, siguiente arriba será Boronia Boronia contra Lazio, partido 33 de la serie, este lo vamos a simular chicos Empate 1 Ojo, está bien, empate también en el Inter Vamos bien, ¿verdad? Sí, empate también en el Inter Llegamos a 80 puntos, todavía no somos campeones Juego recuperado, Financio Ney, Lukaku Equipo del mes fue Immobile y no cara, aparición del Lazio Grupo del mes fue Juventus, jugador del mes fue no cara Siguiente rival contra el Parma Dale, contra el Parma, contra el Lazio, parte 34 Lo simulamos, ganamos 3-2, ganamos 3-2, vamos Y el Inter que también ganó 3-0 contra el Karari Y sigue sin pinchar ninguno de los dos Y el Lazio contra el Arsenal Y Immobile, no Bueno, creo que chicos, creo que hasta aquí voy a dejar el video Con la emoción que nos vamos a meter contra el Arsenal Y pues así marcha la tabra Después ya de 34 partidos Lazio va primero con 83 Inter segundo con 76 Tercero Napoli con 70 Cuarto era Jiuven con sus 68 puntos Quinto Atalanta Goleador es Baumanzukic con sus 32 goles Y Immobile va segundo con 24 Y Immobile sigue lesionado En la Champions El Real Madrid le metió 9 goles a 1 al Valencia El Liverpool venció a 8-2 a 1 El PSG eliminó a Napoli con un marco de 4-2 El Chelsea eliminó al Bayern 2-1 Los encuentros eran Real contra el Liverpool Y el PSG contra el Chelsea Estadísticas Mariano Va en primer El Valle goleador de la Champions con 11 goles Igualín del Chelsea Con 8 Y Benzema Tercero con 7 En la Europa League Al Charca 0-4 Venció 6 goles a 3 al Monaco El Zedding eliminó al Leicpink Con goles de visitante No me la creo El Arsenal venció 4 goles a 2 a la Roma Charca 0-4 contra Zenit Y Lazio contra Arsenal Y el goleador del equipo Del equipo de la Europa League Es Werlec y Almo Mejank Los dos del Arsenal con 9 goles Jaceu Derse Cedes Y Immobile con 7 Que partidazo vamos a tener Uy Ese es el calendario Que nos queda Arsenal de local Inter Las de visita Benevento Tenemos un calendario Muy complicado chicos Ahora acuérdense Que si les gustó este video No olviden de dejar su like Si ve muchos likes Suben modo carrera muy rápido Y nos vemos Hasta la próxima Cuídense Adiós Adiós Adiós